En tu presencia nos consume En tu presencia el cielo y la tierra o no son En tu presencia renueva todo En tu presencia todo se busca de ti En tu presencia el cielo y la tierra o no son En tu presencia renueva todo En tu presencia todo se busca de ti En tu presencia nos consume En tu presencia el cielo y la tierra o no son En tu presencia renueva todo En tu presencia todo se busca de ti En tu presencia moriré En tu presencia Senhor En tu presencia sea David ¡Oh, tiembla! 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 ¡Oh, tiembla!